En el año 50 a.C. vivía en Roma, en la antigua Roma, un hombre noble, no por sus bondades, sino por sus privilegios, porque él era consejero de emperadores. Claro, este hombre además tenía una inclinación absoluta por el arte, por la cultura, y protegía con sus favores a los artistas de aquel momento, a los creadores. Gracias a él, hemos conocido obras como, por ejemplo, las de Virgilio, las de Horacio, y también ellos se pudieron dedicar a eso, porque a lo mejor probablemente no se podrían haber dedicado a esos menesteres. También es verdad que este hombre consiguió así enaltecer con sus obras, ¿no?, a los emperadores de aquel momento. Bueno, pues el nombre de aquel hombre era Cayo Clinio Mecenas, y es que ya a los romanos, que tantas cosas nos han dejado, entre ellas la lengua, habían pensado y también resuelto la idea de la financiación de las ideas. Y claro, esto nos viene al pelo, porque qué importante es tener a alguien que financie las grandes ideas. De este tema tan interesante nos viene a hablar a continuación, ponemos ya el cronómetro, Carlos Blanco. No sé si decir buenos días o buenas tardes por la hora que es, porque además imagino que tendréis todos unas ganas de largaros a comer brutales, como para ahora ponerme a hablar de financiación de proyectos. Después de haber tenido aquí a Chema Alonso y su típico show muy divertido, que a pesar de que lo hayas visto muchas veces te encanta verlo, a pesar de tener aquí otro artista de la comunicación, como Javier Andrés, como Juan Merodio, como Víctor Puch. ¿Y qué coño os cuento yo ahora de financiación? Porque a lo mejor, muy posiblemente, al 80% no os interesa para nada. Entonces, en primer lugar, quien no le mole, yo le invito a salir de la sala sin ningún problema, ¿me entiendes? Para no os aburráis. ¿Quién es emprendedor aquí? Va a empezar un poco para tener idea. Es que antes no lo he visto. ¿Cuántos había? O sea, un tercio, una cuarta parte. Uf, qué jodido lo tengo. Muy bien, o sea, que al otro no creo que le interese. Bueno, yo tengo que hablar de cómo financiar una empresa en Internet, básicamente, en el mundo digital, y tengo que hablar un poco, pues, dar los consejos que un emprendedor tiene que hacer para poder financiar su empresa. Me voy a saltar, dado que vamos mal de tiempo, todo lo que tiene que ver con mi empresa, porque si vais a Google lo encontraréis fácilmente. También incluso me puedo saltar todo lo que tiene que ver conmigo, porque si vais a Google y ponéis Carlos directamente, el que salga primero, ¿vale? Dáis clic y entonces ese soy yo, ¿vale? Entonces, a pesar de que haya otros Carlos más conocidos, un tal Slim, un tal Size, un tal Arguiñano, Google, Carlos, el que salga primero. Es importante, no sé si en alguna de las charlas de marketing online lo han dicho siempre, salir primero, ¿vale? Pero bueno, me lo salto. Yo soy una persona del mundo tecnológico, aunque llevo ya más de 15 años como emprendedor y llevo como unos 7 años invirtiendo en otros proyectos, ¿vale? Invertir no significa ser mecenas, eso en primer lugar, que la presentación no ayuda. ¿Qué es lo que tiene que hacer un emprendedor cuando quiere buscar un inversor? Pues, lo primero, hacer los deberes, ¿vale? Hacer los deberes significa hacer un plan de negocio. Un plan de negocio que tiene que constar entre 10 y 100 páginas. Es decir, no hagáis, yo he llegado a ver planes de negocio de 300 páginas, como debéis imaginaros, no invitan a la lectura, ¿vale? Y he llegado a ver planes de negocio en 3 páginas, tampoco invitan a la lectura. El número correcto puede estar entre 10 y 100 más cerca de 10 que de 100, ¿vale? Hay que, en este documento, pues hay que hablar del equipo, de la idea, del negocio, del mercado, de cuál es tu plan. Plan financiero, alguno, significa trabajarlo en Excel. No se puede hacer un plan financiero en PowerPoint, a pesar que alguno lo intente. El PowerPoint no es la herramienta idónea para hacer planes financieros, ¿vale? El Excel va muy bien. Y luego, el nivel de matemáticas que necesitas para plan financiero es muy complicado. Estamos hablando de que tienes que utilizar sumas, restas, multiplicaciones, pocas y alguna división, menos todavía, ¿vale? Entonces, no es muy difícil, ¿vale? Plan financiero, Excel, donde un poco tienes que trabajar lo que tú prevés que vas a ingresar y lo que tú prevés que vas a gastar. Tampoco es tan difícil, son dos columnas, ¿vale? Y has de trabajar también un poco cómo le vas a devolver el dinero a los inversores, porque los inversores, repito, no son mecenas, buscan ganar dinero. Uy, aquí está algo bailando todo el rato, no sé qué es. Es que me he puesto algo para controlar el tiempo. Has de hacer un resumen de dos, tres páginas. Es decir, tú la primera vez que contactes con alguien no puedes enviar directamente el tocho de 30. Tienes que enviar un pequeño resumen, dos, tres páginas. Y has de identificar tus inversores, ¿vale? Es importante, y aquí viene lo que yo espero, si os vais hoy con la idea de saber a quién tenéis que hablar, yo ya me daré por satisfecho. Básicamente tenéis que distinguir el tipo de inversor al cual ir, luego lo veremos un poquito más en detalle y os diré exactamente los tipos de inversores a los que tienes que acudir. Recomendaciones, os voy a dar unas cuantas, me han dicho que hay que ir rápido, lanzando mensajes. No abusar de palabras, no empecéis a poner en la típica presentación que salen 17 palabras ingresas de cada 40 españolas y que no te enteras de lo que dice. No abuséis, no os paséis de esto. ¿Vale? Para buscar la inversión no es tan difícil. Foros de inversión, eventos de emprendedores, definición. O sea, evaluar inversión pública. Esto tendría que tacharlo ya, ¿me entiendes? Porque después del último cambio que ha habido en Zedeti, que lo van a comunicar la semana que viene, ya a partir de ahora la inversión pública es vía avales de tu casa. O sea, si tú quieres un Zedeti, un neoteco en ISA, a partir de ahora se acabó el tema de sin avales. Ahora tienes que avalar también. Antes solo había que avalar más de medio millón de euros, pues lo van a anunciar de aquí pocos días. Me lo han chivado, pero no me ha tenido que publicarlo. ¿Vale? El equipo, tiene que haber un líder definido en un equipo, tiene que haber un chief tiquetero, ¿me entiendes? O sea, no vale. Una empresa, yo me lo he encontrado, no os lo creeréis. Oye, mira, que tenemos un proyecto, te vienen tres ahí, te explican el proyecto y le pregunto yo, ¿y quién es el CEO? Y los tres se miran del uno al otro, ¿me entiendes? Como diciendo, hostia, ahora aquí decimos, ¿vale? Y no se habían parado a hablar quién iba a ser el director de la empresa. Pues no. En toda empresa tiene que haber un líder, ¿vale? Tiene que haber un equipo que tenga una capacidad de riesgo. No, yo cuando tenga el dinero dejaré mi trabajo y entonces iré a la empresa. Tampoco sirve. ¿Vale? Tiene que haber, preferiblemente, varias personas. La gente me lo pregunta muchas veces. ¿Y cuántos socios es lo ideal? Entre dos y cuatro, siempre que haya un control definido. Es decir, ni se os ocurra hacer cuatro socios al 25%. ¿Vale? La siguiente, un tema que me explicó Jesús Encinar, un día en una charla, es que, como en el cole, nos enseñan cuando repartimos una tarta que hay que repartir a trozos iguales para todos, luego esa filosofía la arrastramos muchos años en nuestra vida. Y uno de los errores típicos cuando fundamos una empresa es que nos juntamos tres, repartimos la tarta por tres. Y no puede ser. Porque siempre hay uno que aporta más dinero que el otro. Siempre hay uno que aporta más tiempo que el otro. Siempre hay una que aporta más clientes que otro. Pues entonces, ese reparto hay que negociarlo y hay que hacerlo bien. Bien, es importante que nos juntéis tres comerciales para montar una startup. O tres ingenieros. O la última que ya fue la hostia. Tres abogados. ¿Vale? Tres abogados en la misma empresa. ¿Vale? No pregunté quién llevaba la parte legal. ¿Vale? Pero sí pregunté quién iba a llevar las ventas. ¿Quién va a vender? Y entonces se miraron y no supieron qué decirme. ¿Me entiendes? Digo, bueno, pero uno de vosotros será más comercial. Y se miran los unos a los otros. A veces sí que he visto que de repente dos miran a uno, con lo cual se siente presionado y dice, vale, pues yo. Pero lo jodido es cuando ves que los tres se cruzan las miradas entre ellos, ¿vale? Como pasándose el muerto. Esto ocurre. Que viene a ver el inversor y no lo han hablado eso todavía, ¿eh? Es cierto. Importante que el equipo sea complementario. Que os juntéis en función del negocio. Si es un negocio de e-commerce, de una tienda online, es imprescindible que haya uno que sepa captar tráfico. Si es un negocio intensivo en capital, como una empresa típica de estas dos ofertas, pues tiene que haber uno que sepa levantar dinero. Un tío bueno en el tema financiero. Si es una compañía con un alto componente tecnológico, pues es necesario tener un friki como Didac Lee en el equipo, ¿me entiendes? Y si es una compañía que haya que vender, necesitas un vendedor muy bueno, tipo Juice Fond, en el equipo. Entonces, al final, tú tienes que buscar en función de tu empresa cuál es el equipo ideal. Tema importante. A la hora de emprender, antes ha habido unos cuantos que habéis levantado la mano que estabais pensando en emprender. Analizar el momento personal, ¿vale? Antes lo hablaba con el siguiente ponente, Adrián Segovia, que le he dicho, oye, a ver, ¿cuándo de una puñetera vez déjase trabajar en prisa e intentas emprender? Me dice, es que tengo dos hijos o un hijo, no me acuerdo, mi pareja tiene un trabajo muy estable. Claro, el momento personal a lo mejor de él no es el bueno para emprender. Pero hay que analizarlo. Mucha gente no lo analiza. Hay que analizar, no, es que tengo 30 años, no tengo hipoteca, no tengo hijos y es que no sé si emprender. Digo, joder, pues si no emprende sin hipoteca, sin hijos y sin pareja, ya me dirás cuándo vas a emprender. Y esto me lo encuentro. Y entonces a este le incito, emprende. Pero si ahora, nunca más. No podrás otra vez luego cuando quieras emprender. Entonces, y nunca es tarde. ¿Vale? ¿Sabéis el fundador de Mango? ¿Sabéis a qué edad fundó la compañía? ¿Os suena más de 40 o menos de 40? ¿Qué os suena? ¿Cómo? Más de 45. Tenía 47 años cuando fundó Mango. ¿Vale? Entonces, hay tiempo también, pero siempre hay que analizar los momentos. Ya he insistido, tiene que haber un líder. Siempre tiene que haber un líder. ¿Vale? Alguien tiene que dar la cara cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. ¿Vale? Es muy importante. Y ese líder, pues, ha de saber comunicar bien. Aquí hemos visto muchas personas que saben comunicar bien hoy. Es importante. Si no sabes comunicar bien, estás muerto. ¿Por qué? Porque, como decía en una conferencia en First News Day Barcelona, Didac Lee, el pasado martes, lo que decía es que el primero que ha de seducir siempre es el emprendedor. Y el emprendedor ha de seducir, le preguntaba a una chica, oye, ¿qué puedo hacer con un... No tengo dinero, estoy montando una empresa y tengo que montar equipo. Y Didac Lee contestó, pues, tienes que seducir a gente vendiéndole tu ilusión, tu idea y tu sueño. Y transmitir que la gente se crea tu sueño y tu ilusión. Entonces, al primero que vendes es al equipo. Si tú no logras atraer a gente buena a crear tu compañía, lo tienes difícil. Entonces, esas son las características de forma rápida. Liderazgo, comunicación, networking, experiencia y confiabilidad. Importante, los líderes tienen que ser personas, digamos, no pueden tener un historial delictivo largo, ¿vale? Porque suele ser complejo, ¿vale? La confiabilidad que da a sus socios, sus empleados y los bancos, cuando tienes un currículum divertido, pues, es jodido, ¿vale? La idea. Fijaros, como lo dibujo, la idea igual a enemigo. Este es el mayor problema de la mayoría de los emprendedores en la primera charla con un inversor. Se tiran tres cuartas partes del tiempo hablando de la idea. Cuando la mayoría de los inversores, estos son datos más de mi opinión, pero mirando la mayoría de los inversores son parecidas a la mía, aunque a lo mejor puede subir un poco más, pues, la parte idea o la parte activos. La mayoría, lo primero que miramos es el emprendedor. El líder, lo primero. Lo segundo es el sector. ¿Eh? Nos gusta la cría de cerdos para vender luego carne. El sector mola. Mirar las estadísticas anuales. Dice, sector con un 1% de rentabilidad. No me mola ese sector. No quiero invertir ahí. ¿Vale? Entonces, lo primero es mirar el sector después del emprendedor. El equipo, es importante, si esta persona ya ha sido capaz de atraer gente buena cuando no tiene dinero. Eso a mí me da un peso añadido. El ecosistema. ¿Qué significa el ecosistema? El ecosistema no deja de ser tu familia, tus amigos, dónde has trabajado, dónde has estudiado, en qué ciudad estás. Si alguien de Valencia me quiere contar que está montando un startup de ingeniería y que necesitará en tres años 30 ingenieros, me lo voy a creer. Pero como alguien de La Coruña me cuente exactamente lo mismo, no me lo voy a creer. Porque La Coruña no está generando ingenieros. ¿Vale? Entonces, luego eso hay que tenerlo en cuenta. La idea, ya he dicho poquito, además Javier de Logic antes lo ha dicho, si es que las que están teniendo éxito son copiadas todos. O sea, luego, por otro lado, hay gente que acaba de la innovación. Tú puedes innovar en la ejecución de las ideas. ¿Vale? Pero es más complicado innovar, sobre todo en España. Y el modelo que están financiando los inversores, básicamente, son modelos que han tenido éxito en otros países. Definir los modelos de negocio en la etapa inicial. Esto también se ha comentado cuando Javier hablaba de la primera parte de inversión que has de obtener. ¿Vale? Y a la hora de empezar a trabajar, pues, es definir el mercado. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Voy a vender bambas por Internet. Bueno, ¿y el mercado de bambas en España? ¿Cuántas bambas se venden en España? Ah, no lo sé. ¿Y cuántas se venden por Internet? Tampoco lo sé. Coño, pues no puedes hacer esto. Tienes que averiguarlos, que tú no puedes saber, tienes que cuantificar a qué mercado te estás dirigiendo, quién va a ser tu competencia, ¿vale? A dónde quieres ir, cómo puedes escalar. Es importante que hagas toda esta parte. Plan financiero, como he comentado, costes, es lo más fácil de hacer. Ingresos, es lo más difícil, donde nos equivocamos más. Nos equivocamos más en ingresos. Definiendo, sobre todo, las necesidades de marketing, de infraestructura y de operacionales. Y siempre en Excel, nunca en PowerPoint, como ya he comentado. Plan de marketing, cómo voy a captar los clientes. Es un negocio B2C, es un negocio dirigido a consumidor. Una tienda que vende bambas. ¿Cómo voy a captar a los runners? ¿Los voy a captar yendo a buscarlos a Google en la parte de posicionamiento en buscadores? ¿Lento? ¿Más barato? ¿Los voy a captar haciendo publicidad en Google AdWords? ¿Caro? ¿Más rápido? ¿Los voy a captar con email marketing, haciendo base de datos? No lo sé, pero escríbemelo. No me presentes un plan de una empresa, sino sin escribirme, ¿cómo vas a captar los clientes? Para yo saber, porque si tú me dices, los voy a hacer con SEO, miro tu equipo y no hay ningún SEO, digo, no, no lo vas a hacer. No, ya los subcontrataré. Digo, no, los buenos SEOs no están en mercado para subcontratar, los buenos SEOs están emprendiendo, entonces ya, fuera, error, ya no invierto ahí. Entonces, tú tienes que ser congruente y tu equipo en función de otra estrategia. Lo mismo en fidelización, en todos los aspectos. Ser capaz en cinco minutos, y esto hay que practicarlos, de decir quién eres, qué hace tu equipo, la idea, los activos que tenéis, el modelo de negocio, y todo esto concentrarlo para ser capaz de explicarlo en cinco minutos. Es muy importante ser capaz de explicar en cinco minutos qué es lo que hace tu empresa. El tema de contacto con inversores, lo importante es saber qué es lo que mira un inversor, ver si el proyecto es viable o invertible. ¿Qué significa esto? La empresa de Víctor Putsch o la empresa de Juan Merodio son empresas viables, van a ganar mucho dinero, pero difícilmente son compañías invertibles. Yo invertiría antes en Tiquetea, muchísimas veces antes, que no en Juan Merodio SL o Víctor Putsch SA. Lo de Víctor Putsch SA es porque le tocó un pasapalabra y tiene más pasta que Juan. Entonces, puede hacer una SA, el otro día buscando en Google lo vi, buscar Víctor Putsch, pasapalabra, es divertido. Han quitado el vídeo de YouTube, por cierto, pero él puede hacer SA. Pero, en cambio, yo invertiría en Tiquetea, porque Tiquetea, si lo hace bien, podrá venir la Fnation o podrá venir un monstruo o la Caixa y comprar la empresa. Y el inversor lo que busca es el retorno. Y el retorno es que alguien acabe comprando la compañía. Ver un poco lo que decía, los casos similares de otros países y, digamos, el momento, que sea factible ahora. Es decir, no, yo voy a montar un startup para, voy a vender, Tiquetea, cambia el modelo de negocio, vamos a vender billetes para viajar a la Luna. Y he cogido la exclusiva de Virgin Galactic y voy a orientar toda mi compañía a vender billetes para una. Joder, qué bien, tío, la exclusiva. Pero si está aquí cinco años no se va a volar a la Luna todavía. Entonces, el momento, la idea puede ser genial. Desde luego que si consigue la exclusiva de Virgin, Javier se va a forrar. Pero el momento no es ahora. Entonces, es importante analizar los momentos. Errores típicos que comenten los emprendedores cuando desconocen el mercado. Típica frase, luego veremos frases. Poco conocimiento financiero. Es decir, hemos hablado antes de que el plan financiero tiene sumas, restas y pocas multiplicaciones. Pues lo compruebas y está la fórmula mal hecha. Falta innovación, falta documentación, poco movimiento, networking. Por ejemplo, debe estar aquí dentro una de las siguientes ponentes, Carmen, que la he conocido hoy. Lleva dos años siendo CEO de una compañía que yo conozco y hasta ahora nunca la había visto en un evento. Pues se lo he dicho, hay que moverse. En cambio a Javier me lo cruzo cada dos por tres en cada evento. Pues eso es lo que hay que hacer. Y poco enfoque en la parte de ventas. Excesiva defensa de la idea, lo he dicho. Presión por la respuesta, utilizar palabras, bueno, lo resto un poquito lo hemos comentado. Frases prohibidas. Después de esta inversión no necesitaré más dinero. Esto no lo podéis decir nunca. No necesitamos dinero, pero si nos lo dan iremos más rápido. Esto lo decimos todos. Hasta yo cuando me pongo la gorra de emprendedor y voy a ver un inversor también la rigo. Pero en cambio al inversor le cuesta creérselo. La realidad es que le cuesta creérselo. En el primer año tendremos la mayoría del mercado. Gente te lo dice, no, no, yo en un año tendré el 51% el mercado. No tenemos competencia. Esto lo vi en un evento que precisamente Javier salió en Madrid, donde había un startup de Cromos que dijo en la presentación que no tenía competencia. Y en el turno de rogas y preguntas yo le mencioné tres competidores. En aquel momento había tres, ahora hay cinco ya, ¿vale? Y uno de ellos del exdirector general de marca. Entonces, y él en cambio tuvo la valentía delante de inversores de decir, no, tenemos competencia. Y yo, pero si el día anterior estoy hablando con uno que hacía lo mismo que él. Y en cambio lo desconocía. Bueno, pues son frases prohibidas. Sabemos que funcionará. Fuimos los primeros en llegar al mercado. Los primeros en llegar al mercado. Acordaros un poco de cuando van los caballos con la bandera, el que va primero, siempre una guerra, el que va primero con el fondo, los primeros en llegar al territorio, ¿vale? ¿Qué le suele pasar a este, vale? Nuestro plan de negocio es muy conservador. Los emprendedores no estaremos full time hasta que tengamos el dinero. Es decir, tú ponme la pasta, pero yo no pienso arriesgar nada. Bueno, ¿cómo quieres que arriesgue yo si tú no arriesgas, vale? Y nosotros no ponemos dinero, solo tiempo. Bueno, típicas frases de las que no debes decir, ¿vale? Y un poco esto es la parte final. Es las fases de financiación. Lo ha dicho Javier esta mañana. Primero son los propios emprendedores. Es decir, si Víctor Puig mañana monta un... Perdona, Víctor, que me lo hice contigo. Monta un startup para vender aviones de papel, no lo sé, para vender lo que sea, yo sé que sus posibilidades son para invertir él. Si él pone solamente 3.000 euros de capital social, no es lo mismo que ponga 30.000, ¿vale? En cambio, pues yo solo hay que tenerlo en cuenta. Y en cambio, si me viene el hijo del señor Costa Freda, de la familia no sé qué, ex dueños de Panrico, que la han vendido por 200 millones, y lanza la compañía y el emprendedor pone 5.000 euros, tampoco cuela. O sea, y si no invierte... Y lo siguiente es que invierte en Fiennes, Familia y Fools. Y luego de repente te ves que te viene una persona con apellido conocido de la burguesía catalana. Y te das cuenta que su tío que es millonario no ha invertido en su sobrino. Y dices, joder, si su tío que conoce al sobrino no invierte en él, a mí me preocupa. ¿Vale? En cambio, y quiere que invierta yo. Pero ves a ver a tu tío para los primeros 100.000 euros, que tiene muchos más ceros tu tío en la cuenta. Y dice, ya fui a verle, pero es que no le gustó el proyecto. ¡Ah! Vale, vale. Yo pensé, ¿el proyecto o el sobrino? ¿Vale? Pero esto ocurre, es una realidad. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, en Deport Village, que es una startup en donde yo invertí, mi sorpresa el día que fui al notario y me encontré a los padres de los tres emprendedores metiendo pasta, digo, joder, nunca lo había visto. En serio, fue primera y única vez en mi vida que invierto una compañía y a la ronda acuden los padres de los tres emprendedores. Pues, como inversor, ¿cómo te sientes? Pues, mejor. Da confianza. ¿Vale? Primero, tu dinero. Segundo, friends, family and fools. ¿Vale? Fools, el vecino que le ha tocado la lotería, aquel despistado que tiene pasta y no se entera de la película, lo que sea. Y luego se acude a los inversores profesionales, lo que pueden ser business angels, inversores privados, family office, ¿vale? Y que invertimos en las fases iniciales, nunca invertimos después para una segunda. Si tú ya has tenido inversores antes, no vengas a ver a business angels, ves a ver a fondos de inversión tipo VC, seed capital. Seed capital significa capital semilla, capital inicial. En España, pues, hay varios que están invirtiendo en seed capital y luego puedes ir a fondos de inversión. Si tu compañía ya va muy bien, necesitas más dinero, pues, puedes hacer esto. Si ponemos el ejemplo de Privalia, es lo que hizo Privalia. Pasó por cada una de las rondas. En el punto 3, entró Luis Martín Cavieres y entró La Caixa. En el punto 4, entró Nauta, creo que con dos millones. Y en el punto 5, hay una colección de fondos que han invertido, pues, decenas de millones de euros. Esto, los startups de éxito, pues, acaban pasando por todas las fases, ¿vale? Importante que sepas, a la hora de definir los inversores, pues, qué es lo que esperas de ellos. Si esperas algo más que dinero o no. Y si lo esperas, ¿vale? Pues, tienes que decírselo. Problema del mercado, pues, básicamente, que hay poco ecosistema de Business Angels. No hay liquidez en mercados bursátiles alternativos, con lo cual hay pocas salidas. No hay conocimiento real de Internet y hay pocos forums especializados. Y para acabar, mi última, digamos, presentación es, antes de ir a ver un inversor, pregúntate, ¿qué quiero ser? ¿Rey o rico? Y esta pregunta, la gente me responde, que levante la mano quien quiera ser rey. Pensad lo que un rey aporta o ser reina. Levantad la mano, quien quiera ser rey. Venga, levantad la mano. Seguro que hay más que quieren ser rey o reina. ¿Tú quieres ser reina? Pero levantad la mano sin miedo, ¿me entiendes? ¿Y quién quiere ser rico? Que levante la mano. Me preocupa todos los que no habéis levantado la mano a rey y rico. Esto es grave, ¿eh? O sea, pues, los que queréis ser rey, no vayáis a ver a un inversor. Ir a ver solo si queréis ser ricos, porque los inversores lo que quieren es invertir en gente que quiera crecer, ¿vale? Y, pues, por mi parte, ya sería pasar si a tiempo hago una preguntita. Los paso mis datos de contacto por si esto me lo salto, porque ya tenía claro que no iba a poder darlo. ¿Vale? Si alguien no me contacta, que sea porque no quiere, ¿me entiendes? O sea, en Twitter es arroba carlosbranco, estoy en todas las redes sociales y mi blog es más fácil. Google, Carlos, el que salga primero. O el botón ese que pone, voy a tener suerte. Y directamente sale. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a Carlos. Por una cuestión de tiempo tenemos que ser un poco más ágiles. Una pregunta. ¿Alguien que tenga una pregunta? Ahí, la única. Tercera o cuarta fila ahí, creo que es. Sí. Javier, tu pregunta es en privado luego, si quieres. Yo quería saber qué riesgo real existe a la hora de ir a plantear a un inversor una idea y que esa idea se copie. ¿Qué riesgo real existe? Yo te diría que inferior, porcentualmente inferior a la que nuestro anterior ponente pueda entrar a tu PC y copiarte el plan de negocio y el plan financiero. O sea, porcentualmente inferior a esa, seguro. O sea, inferior a que el vecino te pueda copiar el business plan en tu Wi-Fi, entrar, llevarse todo inferior. No he conocido ningún caso, solo una vez en España. Mira que ha habido startups e inversiones. Alguien ha dicho, fui a ver una vez a esta empresa, a este grupo, no sé qué. Y, hostia, me dijeron que no y al año lanzaron una cosa que se parecía. Solo una vez lo he oído. Y cuando alguna vez se ha oído, se ha sido solamente vinculado a un grupo. El resto no. En general te diría que inferior al 0,5%. El inversor quiere invertir, no quiere emprender, porque si no ya emprendería. Son cosas diferentes. Yo no lo veo un problema. Pues muchas gracias, Carlos. A ti. Gracias. 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 Gracias.